¿Has sentido miedo, Don Mucci? Es mucho. Amenazas, propuestas indebidas, persecución, un compañero de trabajo, otro compañero de trabajo muertos, bombas en revistas en las que luego incluso usted trabajaba. Sí. Bueno, mira, uno llegó a habituarse a vivir entre esas cosas. Es decir, yo he visto a compañero mío muerto. Yo vi a Orlando con un tiro al fío. ¿Un día como hoy? Yo vi a Goyito. Lo de Goyito fue, ese fue impactante porque yo lo había trasladado del lugar tres o cuatro días antes, porque él estaba escondido. Eso fue después de que él entrevistó a Torino Peña Jaquez, que fue de los que vinieron con Camaño a Playa Caracoles, y él se extravió. Y entonces Goyito lo entrevistó. Le dio las relaciones que salieron en el periódico Última Hora, que existía en esa época. Goyito era jefe de redacción, y Goyito estaba, que no sabía, y a veces yo le hacía el favor de llevarlo de un sitio a otro y un día me dijo que lo pasara a buscar por un apartamento que él estaba cerca de la UAS en un segundo piso. Recuerdo que era un edificio de tres plantas y él estaba en un apartamento en un segundo piso. Y yo fui y lo busqué, y lo llevé a una casa por la Avenida Independencia, pero que en ese tiempo era carretera, y antes me dijo, vamos a pasar por allí, y era a ver a una niña suya, y nos paramos en una casa. Estaba pasando mucha gente que iban para la feria ganadera, que había un show o algo así, y él se desmontó y fue y cargó a su niña. Goyito, yo lo estaba esperando ahí, y después que la cargó un ratito, salió y se montó conmigo y yo lo llevé a donde él iba. Como dos días después de eso lo mataron, eso me impactó, eso me estremeció. No induce miedo a eso, Uchi. Es más enfogonamiento. Ira. Sí. Y tú ves a tu compañero de trabajo muerto, ¿te entiendes? Y después resulta que se comprobó que el asesino estaba ahí. Incluso recuerdo que en el Periódico Nacional publicaron una foto que cogía toda la primera página, donde está el cadáver de Goyito, tal y como yo lo veo. Y de los oficiales que estaban ahí, había uno, el teniente Aria Sánchez, que le pusieron un círculo en la cara, que él estaba investigando el crimen que le acababa de conmigo. Eran las cosas de los 12 años del padre de la democracia. Como si no había hecho o no ha hecho suficiente y como si los riesgos no han sido demasiados. Un médico entra a robar un banco y Uchilora termina dentro del banco negociando con el perpetrador del delito. No, ni siquiera fue negociando. Él no permitía que le dijera nada, nada más daba órdenes. Por eso yo pensaba que era militar. Yo estaba escribiendo un trabajo en mi casa, me llamaba mi hermana Piqui. Mira tú, ¿qué es lo que está pasando en el Banco del Progreso? Y entonces yo puse la televisión y yo no sabía lo que estaba pasando. Y cuando veo que Freddy Veras Roy, con quien yo trabajaba en ese momento, se está ofreciendo como rehén en lugar de las empleadas. Yo digo, pero Freddy se estará volviendo lo que yo voy para allá ahora mismo a tratar de persuadirlo, que no haga eso. Y por eso fue que yo fui. Por suerte, llegó su hermano Maximito, que ambos descansen, que era psiquiatra. Y le hizo un retrato del individuo sin conocerlo, que fue exacto. Un retrato psicológico. Él le dijo, tú no puedes entrar ahí, tú sabes por qué. Tú no puedes brindarte a hacer eso. Porque la persona que está ahí es un psicópata. Y el psicópata es así, así, así. Su personalidad es así, 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 así. Y el psicópata es primero yo, segundo yo, tercero yo. Y si él tiene que matarte a ti, para él escapar te mata. No lo piensa ni una vez. Así que tú no te puedes poner mano de él. Así no lo dijo. Y Freddy se calma. Después las cosas sucedieron. Bueno, Freddy entonces se fue. Porque eso era de la tarde y eso vino el desenlace como a las dos y media o a las tres de la mañana. Y se fue a hacer el programa para el cual yo trabajaba. Entonces yo me quedé ahí y yo llamaba por teléfono y decía lo que estaba pasando. Y Freddy localizó a la gerente del banco y cuando ella se puso al teléfono, el tipo con un cuchillo, nadie sabía que era cirujano, pero él sabía cómo causar ese dolor. Y cuando ella se puso al teléfono, le pasaba el cuchillo por la espalda a la gerente y la señora comenzó a llorar y a decir, ay, no me haga eso, señor. Eso aterrorizó al país. Entonces, fracasaron todas las negociaciones porque él estaba rodeado por la policía. Pero él no podía dejar que se supiera quién era él. Monseñor Arnaiz fue y habló con Balaguer y eso fue cierto. Y Balaguer le dijo que sí, que autorizaba que le ofreciera un salvoconducto para que se fuera del país. ¿Para qué dejar a esa gente? Eso lo hizo bien. Balaguer, eso era lo correcto. Digo, para tratar de salvarle la vida a los inocentes que estaban ahí. Entonces, pero el tipo no entraba en eso porque lo que él no quería era que... ¿Cómo iba a salir del país con un salvoconducto, con un pasaporte? Tenía que ser identificado. Entonces, este médico, Siluján, no quería que se supiera que ese asaltante, secuestrador era él. Y además que torturó a la gerente del banco. Y en un momento, yo... Estábamos afuera, Ramón Núñez y yo. Y las empleadas estaban desesperadas adentro. Y yo me doy cuenta que una de las empleadas... La cara se le está torciendo físicamente. Parece que era tan aterrorizada que estaba. Y yo veo eso y le digo a Ramón. Mira de la cara a esa muchacha. ¿Qué tú notas? No le dije yo lo que yo estaba viendo. Y él me dijo, pero tiene la cara... Se le está torciendo la cara a ellos. Exactamente. Entonces... Pero vamos entonces a tratar de intermediar o intervenir. Pues vamos. Y nos fuimos acercando él y yo. Pero ahí unos policías me dijeron, ustedes no pueden pasar para allá. Y nos devolvieron. Bueno. Pero después la muchacha se siguió desesperando. Y en un momento yo me acerqué y nadie me paró. Entonces, él le voceaba a ella cosas para que me dijera a mí. Entonces, el coronel Peguero Hermida, Mario Peguero Hermida, me voceaba a mí para que yo le dijera a la muchacha y a la muchacha le dijera esto. Me pusieron ahí en el medio. Hasta que él dijo que él exigía que lo dejaran ir con las dos rehenes, que eran la gerente y Celeste Paulino, la muchacha a la que él mató, que fue él. Y que yo fuera manejando. Y bueno, me dijo que entrara caminando hacia atrás. Me mandó a echar gasolina. La muchacha me echó un chico que me cayó como en la rodilla. Y dijo, no, 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 por la cabeza. A mí se me peló la espalda después de la gasolina que me echaron.